Me encuentro aquí en el área de la inundación, en la variada de las Mireyas, en el corrigimiento de las Garzas. Todas las casas en el área fueron bajo el agua, el agua llegó a un nivel más alto de lo que la gente estaba acostumbrada de verlos, y es que se inundó, o sea, prácticamente en la casa de la familia perdieron colchones, sillones, estufa, gas, fueron arrastrados por el agua, vestimenta de los niños, también hay bebés en la casa que todos sus vestimentas, materiales escolares también se los llevaron, algunos tenían celulares, computadoras y fueron arrastrados. En el área pues hay cantidad y número de familias afectadas en este momento por la inundación que se causó ayer. Me encuentro en la casa del señor Eustacio Miranda, aquí hay tres bebés, dos adultos, ellos en su casa perdieron totalmente, no tienen nada seco, ropa mojada, algunos fueron arrastrados, sus alimentos también fueron llevados, colchones todos mojados, y también lo mismo que representan todos los vecinos en el área. Me encuentro con las autoridades del municipio de Panamá, aquí la comisión del municipio de la alcaldía de Panamá, que representa al alcalde, la fábrica, y también tenemos al equipo de la Junta Comunal que van ahí, estamos viendo en el área, y están las autoridades del gobierno en el área, ya en la presencia de la autoridad del gobierno en el área, así que le informamos este momento. La ciudad de Panamá el gobierno aguilar, ellos perdieron todo, colchones, todos los materiales, el área de la limpieza, el área de la cocina, todos acá, podemos apreciar rápidamente, acá el área es totalmente lleno del agua, y lodos que se roderon en este sitio, aquí el cuarto también está, lleno del agua, podemos ver gama, aquí en el área de la nevera y todo, y lo más bien, aquí en el área, acá estamos moviendo colchones con el agua, también, en esta casa, ¿cuántas personas hay en esta casa? ¿cuántos adultos, cuántos niños? cuatro adultos, cuatro adultos, y pues, en esta casa se les quiere apoyo y la visita de las autoridades. Aquí en el área de Mireia, como usted ve, la presencia de la Junta Comunal aquí, y el honorable suplenta, el honorable Zuleke Perrer, se encuentran dando los apoyos a las comunidades en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!